Ha causado un sábado de aguaceros, tapones y muchas inundaciones. Para que tengan una idea, fueron muchos los lugares que se vieron afectados. Y comenzamos en Barrio Obrero Santurce, donde la mayoría de sus calles estaban bajo agua, mientras los vecinos urgían acción a las autoridades. Ya en el área de San Patricio, que no fue la excepción, y es que fueron muchos los comensales y clientes que no pudieron salir de los establecimientos de la zona debido a las inundaciones. Como saben, esta área es propensa a inundaciones, pero hoy el efecto fue mucho mayor. Ahí ven los carros estacionados en ese visual. Ahora pasamos a la avenida 65 de Infantería, a la altura de la intersección, con el expreso de Trujillo Alto, donde las inundaciones provocaron tapón, y el cierre de varios tramos de los carriles en ambas direcciones. Entiéndase de Río Piedras a Carolina y de Carolina a Río Piedras. Y ahora en Bayamón, esos visuales que están viendo, colapsó el techo de la tienda Advance Auto Parts, ubicada en el centro comercial El Cantón Mall. En el video se puede observar parte de la inundación y el techo desplomado. Además, el cuerpo de bomberos notificó de una persona levemente herida que fue transportada al hospital. Y ahora pasamos al área de Altamira, entre Guaynabo y San Juan, donde los vehículos quedaron literalmente atrapados debido a las inundaciones provocadas por las continuas lluvias en la zona. Además, en Dorado ocurrió una historia parecida, pero en este caso, un auto se lo llevó la corriente. ¡Suscríbete al canal!